¡Trátense de no trabajar, culeros! ¡Suave, suave! ¡Ahorita yo subo el mío, que fue de 51.41. Recuerda dejarlo subo a YouTube, porque así se despegó un que Facebook mierda. ¿Así querías que Pichos te la grabara, cabrón? ¡No mames! Cámara, Pichos, y mira, ahí te va esto. ¡Vámonos a decir guapa! ¡Qué chau! ¡Ay, este ahí me corté yo, este me la pasa! ¡Ah, qué chau! ¡Ándale! ¡No es la que se ve ahí! ¡Ay, hola! ¡Te están diciendo hola! ¡La botella, Diego! ¡Ah! ¡La botella! ¡Ah, qué la botella! ¿Quién? ¡Ele! ¡Sí! ¡Sí, es Hugo! ¡Mándala la verga! ¡Ah! Las tuyas son genéricas, las mías originales ¡Originales! 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 ¡Drogas mágicas! ¡Hola Yaneth! ¡Hola! ¡Hola, estás drogando! ¡Hola! ¡Hola! Es que esta triste Wey hay días malos hay días buenos tranquilo Este es mi estilo que muchos han imitado Dale el vato Choco, 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 choco Pigme rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Hasta el funky creo! No te pone un tres No te pone un tres No pero va a tirar un tío No te ponen la carita de perritos de esos que estan tristes Entonces estamos madrenas, ¿a qué dulce? ¿Cuándo está en este? Sí. Paso. Bien.